El pueblo joven, reubicación, celebra por todo lo alto Su cuarenta y ocho aniversario Este sábado nueve Nueve de marzo Ven y despide las vacaciones En el fiestón de reubicación Con los más taquilleros del Perú Desde Lima El galán de la cumbia Tonta, tú quieres que te quiera, que te quiera Ni me pides que trabaje Ni lo segura Los internacionales Bio, biochips de Lima Junta la orquesta más cervecera del Perú La super naranja mix de Trujillo Con sus éxitos chelerazos Este sábado nueve Nueve de marzo Desde las ocho de la noche Ven al feliz aniversario Del pueblo joven Reubicación En la avenida Alameda Altura del Girón Cajamarca Para bailar y gozar con Milo Segura No sé que te conozco Los biochips de Lima Y la super naranja mix de Trujillo Sábado nueve Nueve de marzo Ocho de la noche Escenario Fantasía en el cielo Sonido Lion Ray Lúcense Todas Auspicia El local del momento El Salonazo de Santa Estaba ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah!